hola a todos y bienvenidos a mi canal en la receta de hoy vamos a preparar una original y deliciosa ensalada rusa para comenzar pondremos una cazuela a calentar añadimos sal e introducimos dos zanahorias y tres patatas ponemos también un cazo pequeño con agua cuando rompa a hervir colocamos cuatro huevos y los cocinamos unos 12 minutos a fuego medio bajo ahora picaremos la cebolla en trozos pequeños o brunos también cortaremos los pepinillos en trozos pequeños pasados los 12 minutos retiramos los huevos del cazo y los dejamos enfriar en un plato a continuación comprobaremos si la zanahoria está tierna pasados 30 minutos si es así las retiramos del cazo reservamos y dejamos que las patatas se cocinen entre 10 y 15 minutos más comprobamos con la punta de un cuchillo que estén blanditas y las retiramos a un plato junto a las zanahorias ahora las dejaremos que se enfríen lo cual puede llevar una hora en la nevera por lo que normalmente las patatas y las zanahorias se suelen cocer la noche anterior y así tenerlas preparadas al día siguiente mientras tanto prepararemos el resto de los ingredientes comenzando por la salchicha cocida que cortaremos en trozos pequeños una vez se han enfriado pelamos y cortamos en trozos pequeños la zanahoria la patata y los huevos preparamos y ah ah y ah 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 Arriba de la pantalla os dejaré un enlace al vídeo de la mayonesa casera que estoy utilizando. Es muy suave, cremosa y sencilla de hacer. En un cuenco grande de cristal ponemos la mayonesa. Añadimos la crema agria o sour cream, la mostaza de yon al gusto y sal. Picamos unos granos de pimienta finamente en un mortero y se lo añadimos también a la salsa. Mezclamos bien todos los ingredientes con una espátula e incorporamos las patatas, seguida de la zanahoria, la cebolla picada, el pepinillo, la salchicha cocida, los guisantes y el huevo. Mezclamos hasta que se integren todos los ingredientes con la salsa de forma homogénea y probamos de sal y pimienta. Al parecer va a necesitar más sal, pimienta y mayonesa. Y así es como queda esta deliciosa ensalada rusa. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros a mi canal. La suscripción es gratis.